Cantaré esta canción a un amigo Que me ha repitido, es Jesús, es Jesús Él me da esa vida eterna Me la da aunque yo muera, es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias a ese amigo que me da su amor Y en él pon mi esperanza de vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito a que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado el camino de la paz Aleluya Él será en tu vida un lucero Que te llevará al cielo, es Jesús, es Jesús Él dará a tu vida consuelo Saciará tus deseos, es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias a ese amigo que me da su amor Y en él pongo mi esperanza de vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito a que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado el camino de la paz ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No Dios muestra Gracias por ver el video.